El gobierno español, grupo de corruptos ignoradores de la necesidad del pueblo, ladrones interesados En su propio bienestar, estáis intentando reprimirnos por internet mediante la censura, mediante el bloqueo de vídeos en diferentes países y mediante la censura en la televisión Pero están fracasando, pues no han podido eliminar los vídeos de internet y la marca de Anonymous España sigue en la web más presente que nunca Sabemos perfectamente que entienden el porqué de la rebelión y sabemos perfectamente que están asustados e intentan defenderse con palabras sin sentido El gobierno de España solo sabe echar la culpa al anterior gobierno, pagarlo con el pueblo y prometer lo que no cumplen y no cumplirán Yo digo basta, Anonymous dice basta, el pueblo dice basta Los banqueros se llevan ganancias y jubilaciones con un valor a 200 años de nuestro trabajo Los políticos cobran sueldos equivalentes al trabajo de 50 de nosotros La iglesia recibe dinero injustificado La duquesa de Alba y otros nobles poseen propiedades que deberían ser utilizadas para la producción La casa real gasta el dinero del pueblo en hoteles y comidas que jamás podremos probar nosotros Y a pesar de esto se justifican y siguen oprimiendo al pueblo La historia se repetirá Así como los godos se rebelaron contra Roma por la opresión que sufrían, el pueblo español se rebelará contra el gobierno Sal a la calle, manifiestate, no te dejes gobernar por ladrones Revisa las operaciones de Anonymous, en especial la del 25 de septiembre Ayúdanos a ayudarte Pueblo de España, no están solos Anonymous está con ustedes Somos Anonymous Somos Legión No perdonamos No olvidamos Esperemos No olvides No olvides